¿Qué ha cambiado la tecnología en los últimos años en el campo de oftalmología? ¿Qué ha cambiado la tecnología en los últimos años en el campo de oftalmología? Es ahí donde ha habido más avance en los últimos años. Han ido mejorando de calidad y de tecnología en este campo, concretamente en este punto, lo de la corrección de la presbicia que ha añadido al paciente una calidad importantísima después de la cirugía. Es decir, esto permite al paciente que viene a operarse en una cirugía de cataratas, que se pueda corregir a la vez la visión de lejos, de cerca, que no necesite gafas en ningún momento después de la cirugía. Con los años que llevamos en este campo, intentamos siempre llevar la tecnología a la última, dentro de lo que está establecido que la última es la mejor. Y con la experiencia, uno ya va adaptando todo tipo de tecnología al beneficio del paciente. Se combina la experiencia con la tecnología y la verdad es que esto siempre es a beneficio del paciente que le da un plus muy importante. El postoperatorio de la catarata es muy sencilla. Es una cirugía, como hemos visto, una cirugía muy sencilla, muy rápida y el postoperatorio también. Lo más importante es no hacer esfuerzos, no coger peso, no hacer movimientos bruscos con la cabeza, no tocar el ojo ni frotarlo. Aconsejamos dormir boca arriba o por el otro lado para no tocar el lado operado. Las gotas, claro, en el postoperatorio hay colirio que hay que echar durante un mes entero, que va bajando de forma paulatina a lo largo del mes. Se echa al principio varias veces al día, luego va bajando cada semana hasta que lo dejemos del todo. Y hablando de la agudeza visual, los primeros pocos días se ve un poco borroso, pero a partir de ahí va mejorando de forma progresiva e incluso en la primera semana se gana muchísimo visual. Suele dar un resultado muy bueno y la recuperación es sencilla y rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!